No entendemos esta falta de transparencia por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y el Ministerio de Consumo en relación a un producto peligroso para la salud que se viene retirando del mercado desde hace ya tiempo y del que no trascienden nombres, no trascienden marcas. Hay que poner en marcha los protocolos de retirada, monitorizar que las empresas cumplen con esa obligación, pero contar a los consumidores cuáles son los productos que no deberíamos tomar o que no deberíamos haber consumido. No se está haciendo ningún tipo de comunicación con nombres y apellidos. ¿Qué helados son? Porque se trata fundamentalmente de helados que contienen un aditivo, el E410, que es la goma de garrocín o algarroba, el cual estaría contaminado, contaminado de óxido de etileno, que es una sustancia nada menos que cancerígena, mutagénica, tóxica para la reproducción. Los consumidores tenemos derecho, evidentemente, a conocer si algún producto ha puesto en riesgo nuestra salud por contener esa sustancia o si hay alguno que todavía está en el mercado y que deberíamos abstenernos de comprar o devolver si ya lo hemos adquirido.